como están amigos paz y bien y bienvenidos a un vídeo más hace algunos días pude realizar un pequeño vídeo hablando de muchos temas que bíblicamente van defendiendo nuestra fe como cristianos van profundizando en la enseñanza de los verdaderos cristianos de la enseñanza de la tradición apostólica y uno de los temas que causó tal vez más conflicto fue el tema de las imágenes en las idolatrías y todo eso entonces vamos a ser muy muy gráficos y muy concretos con este asunto primero hay que entender lo siguiente el pueblo de israel cuando sale de la liberación de la liberación hecha por moisés vivió bajo toda una costumbre política social y religiosa politeísta entonces esa costumbre de adorar a otros dioses y detener otros dioses fuera del verdadero y único dios generaba la necesidad de hacer imágenes estatuas iconos que representan a dioses que obviamente no existen porque nosotros creemos en un único dios es a esa realidad al hecho de tener imágenes religiosas objetos o cualquier otra cosa que me hace recordar y me hace tener presente a un dios que no existe a un dios que es falso y de hecho el pueblo de israel no solamente cuando estuvo bajo el dominio de los egipcios sino durante todo el antiguo testamento vamos a ver numerosos ejemplos cuando el pueblo israel se encuentra o incluso es parte de lo que es la idolatría en algunos momentos caen en idolatría por ejemplo el tema del becerro de oro entre otros ejemplos pero también vamos viendo cómo dios permite y en otras ocasiones obliga y en otras ocasiones incluso hace cosas sobrenaturales milagros hechos fuera de lo de lo ordinario utilizando también imágenes pero la gran diferencia que estas imágenes van a ser medio para recordar y tener presente al único y verdadero y que existe a ese único dios entonces hay dos diferencias entre lo que es la idolatría y lo que no es la idolatría voy a aterrizar con el tema de la idolatría en el imperio incaico o en el imperio maya o incluso los egipcios los sumerios los romanos los griegos tenían este tipo de imágenes que podemos ver acá esta es una imagen de una cerámica de hecho hecho pues eso es una cerámica que me hace recordar o me puede hacer recordar a algún hecho del pasado obviamente yo soy cristiano para mí esto es una cerámica del imperio incaico y nada más pero probablemente para la gente precolombina para la gente antes de la época de las de las primeras civilizaciones de los egipcios del imperio incaico maya azteca las diferentes subculturas politeístas tener esta imagen de cerámica me hace recordar y me hace tener presente a un dios que yo como cristiano sé que no existe o puedo decir que simplemente es un dios falso no cualquiera de los dos términos dios falso o dios que no existe porque solamente existe un único dios entonces que hacía la gente politeísta pues miraba este objeto agarraba este objeto lo besaba lo lo reverenciaba hacía todo un ritual un culto porque este objeto le hacía recordar al a dioses o que no existen o simplemente dioses falsos sin embargo acá vemos un claro ejemplo de objetos imágenes bueno no se nota muy bien lo voy a poner por acá son dos querubines dos angelitos de oro que yo tengo es no sé si se pueden visualizar si estos dos angelitos pues o dos querubines como quieran llamarlo bueno en el texto bíblico aparece en término de querubines no pero yo tengo estos dos angelitos pero vamos a hacer de cuenta que sean querubines o ponle el término querubín y que se colocó encima del arca de la alianza estos objetos también son imágenes son de metal en este caso y en la biblia incluso lo detalla muy precisamente igual que este que es otro otra imagen de en este caso de cerámica y este es de oro pero la diferencia entre esto y esto es que esto me hace recordar a un dios que no existe a un dios falso y esto me hace recordar al dios verdadero y único que si existe vemos como dios manda hacer el arca de la alianza justamente con estos dos querubines a la derecha y a la izquierda y lo permite es más solamente el sumo sacerdote ya después con el tiempo puede ingresar al lugar santísimo tanto así incluso que cuando no había preparado bien su purificación incluso podía fallecer había otros relatos del antiguo testamento que cuando tocaba hacia el arca de la alianza y también quedabas fulminado y vemos como incluso estos dos querubines que son colocados en el arca en la parte superior en la tapa van siendo un espacio para generar también el espacio del perdón sin embargo no era el único ejemplo se acuerdan de la serpiente hay una parte donde moisés manda a colocar una serpiente de oro de bronce si no me recuerdo encima de un palo no de un de un bastón y las personas que miran a esta serpiente se quedaban curadas de las mordidas de las serpientes que había vivido el pueblo israel en el desierto entonces incluso un animal que lo podemos atribuir tal vez a la serpiente el demonio que se yo o simplemente un animal como fuera de oro de piedra de madera de lo que fuera dios lo utiliza para curar dios lo utiliza para hacer un milagro incluso jesús hace referencia que así como la serpiente fue elevada de igual manera el hijo del hombre tenía que ser elevado y así podemos ver otros ejemplos de que diferencian las imágenes que me hacen recordar al verdadero y único dios y imágenes que me hacen recordar a dioses que no existen o simplemente dioses falsos aquí tengo por ejemplo una imagen de un cristo crucificado que me hace recordar al verdadero y único dios aquí vemos una imagen de la virgen maría con el niño jesús que me hace recordar el verdadero y único dios que es jesús acompañado de maría su madre recordar a maría nos hace aterrizar en la disposición que debemos tener los cristianos para decir que se haga tu voluntad así como lo dijo maría entonces en conclusión amigos nosotros los católicos no somos idólatras por tener imágenes el hecho de tener imágenes de una u otra manera no te hace una persona idólatra es más cuando es por ejemplo el día de algún héroe nacional al menos en mi país el ejército hace una decoración floral y le rinde homenaje honor a la esfinge a la imagen al busto o incluso al cuerpo completo de un héroe nacional será que el ejército está cayendo en la idolatría incluso en países donde la mayoría de personas no son católicas hacen este tipo de homenajes a los héroes a través de esta de este busto de esta imagen de algún héroe nacional entonces amigos no caigamos en esa idea de la de que somos idólatras incluso el templo también fue decorado con ángeles arcángeles querubines con flores con palmeras pintadas dentro del templo y dios lo permitió entonces esas citas bíblicas lo voy a colocar en el vídeo que hice anteriormente para que pueda verlo hay unas personas y con eso termino que dicen es que dios permitió usar imágenes antes de que estableciera los los mandamientos cosa que no es cierto porque los querubines se van haciendo de larga y la alianza y los querubines se hacen después de la ley de moisés incluso muchos años muchos 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 años después o bueno el tiempo el tema de la serpiente que he comentado se desarrolla mucho después de los diez mandamientos y la decoración del templo con estas imágenes religiosas también se desarrollaron mucho después de establecer los diez mandamientos donde habla la adoración al único dios entonces vemos como dios permite imágenes religiosas en otras ocasiones obliga a tener una imagen religiosa y en otras ocasiones pues lo deja como que a la libertad de la persona entonces no podemos decir de que dios prohíbe las imágenes en conclusión las imágenes religiosas son buenas si me acercan al único y verdadero dios así que bendiciones a todos ustedes paz y bien